Piqui, 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 piqui No puedo, no puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piji, piigi, piigi, piigi Hay demasiado Y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piji, piigi, piigi, piigi Hay demasiado Y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo entiende al final no tiene caso Dime en qué paso, cuál es tu recaso Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablar de Tell me why Pero dime cómo hacer para convencer a ustedes Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero sé que explica, yo no entiendo por qué es tan Pigi, 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 demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Nena, tú no sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Lo único que quiero es bailar Y tú, debes tener la vuelta y te vas Le digo, hola, ya me dices goodbye Le digo, nena, como tú, ya no hay Sé que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música, así es lo que yo quiero Voy a bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen, yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Pigi, 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 pigi Demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Pigi, 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 pigi Demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil, vieja Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!